Volver a meter 11 para empatarla, la está molestando. Un poquito más. Un poquito más, vamos por la docena, dale. Pero para la lista, ahora. Arrancar. La famosa obra teatral de Samuel Beckett se titula Esperando a Godot o a Pierrot? A Godot. Claro. El chimango, ¿es un ave o un arma? Ave. Sí. 10 al cuadrado, ¿es 20 o es 100? 100. Muy bien. En el relato, hasta que la muerte no se pare de la película Relato Salvaje, la novia la interpreta Erika Arriba, correcto. Si las empanadas son de humita, ¿tienen pollo o tienen chófilo? Correcto. La Yoconda de Leonardo da Vinci, ¿también es conocida como la Mona Lisa o la Mona Marisa? Lisa, Lisa. Bien. El apodo del personaje de Rodrigo de la Serna en la serie La Casa de Papel es Palermo o es Belgrano? Palermo. Hacer daño a otra persona ocultando que se lo hace, se conoce popularmente como tirar la piedra y esconder la cara o la mano. Claro que sí. Gabriela Mistral, Alfonsina Storm y Juana de Ibarburo, ¿se destacaron como autoras de teatro o de poesía? De poesía. Claro. Claro. Bueno, Bangkok es la capital de Tailandia o Filipinas? Tailandia. Vamos. Luciano Pereira nació en Luján o en tantos lugares? Luján. La Plaza Francia se encuentra en el barrio porteño de Palermo o Recoleta. Muy bien. El famoso tango con letra y música de Ladia Blas que se titula El Corazón al Norte o al Sur? Al Sur. Claro que sí. Bien. La rama de la matemática que a partir de datos numéricos obtiene deducciones basadas en el cálculo de probabilidades se llama estadística o lógica. Ahí vamos. Bien. ¿Y U2 es una banda de rock de origen escocés o es irlandés? Irlandés. Irlandés. ¡Ay, excelente! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Muy bien logrado, eh. Muy poco. ¡Centra el ranking! ¡Muy bien! ¡Excelente! La niña bonita, 15 aciertos. 15 aciertos para Julieta y Alta Navara. ¡Rota!